Y tremenda bronca que armó la reina Leticia de España frente a los medios de comunicación en un evento junto al rey Felipe VI. ¿Quiere conocer qué ocurrió? Acompáñenme a lo mejor del espectáculo en Famarazzi. Yo soy Héctor Acosta. Y revelaron la última fotografía del actor Cameron Boyce, el chico de Disney que falleció lamentablemente esta semana. Fue Víctor Boyce, padre del actor, quien publicó hace unas horas en Instagram la imagen de su hijo, que acompañó con un mensaje en el que dejó ver el gran dolor que está atravesando. La publicación ha recibido más de medio millón de me gusta y miles de comentarios que expresaban su amor hacia Cameron y su familia. Apenas el martes por la noche los familiares de Cameron confirmaron que era la epilepsia el padecimiento detrás de las convulsiones que sufría el actor. Un ex miembro de la iglesia de la cienciología reveló un secreto de John Travolta asegura de que quiso resucitar a su propio hijo. La ex seguidora de la cienciología reveló que John trató de resucitar a su hijo autista cuando sufrió un episodio de convulsiones mientras vacacionaban en las Bahamas. Travolta intentó que el espíritu de su hijo, conocido en la cienciología como Tetan, volviera a su cuerpo. Travolta hizo un procedimiento llamado regresar a la vida. Cuando Jet Travolta estaba en la ambulancia es cuando le ordenas al Tetan de que regrese al cuerpo diciendo «Te ordeno que te metas ahora al cuerpo». Y que es, explicó, cuando se pierde a un hijo en la cienciología, crees que su espíritu abandona su cuerpo físico y encuentra otro. Pero los esfuerzos de John Travolta no sirvieron y el hijo murió. El rey Felipe VI de España tuvo una fuerte discusión con su esposa la reina Leticia frente a los medios de comunicación en el Palacio Real. A continuación veamos qué ocurrió. En el salón donde se realizó el evento primero apareció el rey Felipe, segundos después entró la reina Leticia y se colocó a su lado izquierdo. Ese fue su error, mismo que su esposo se lo hizo saber con un gesto de molestia. A Leticia se le vio con el rostro desencajado y que no le agradó que la reprendiera en público. Pero se colocó en el lugar correcto ya con mala cara y evitó todo contacto con el rey. No es la primera vez que los reyes de España se ven molestos y no se sabe si esos pequeños detalles demuestran que hay una brecha entre ellos, confirmando los rumores de que la pareja podría sufrir una posible separación. Otra historia más que nos trae la familia real española. Vamos a ver en qué termina todo esto. Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres a que si quieren tener una barba con actitud, utilicen los productos de Ver Actitude que están disponibles en las principales barberías de todo El Salvador, en la principal Rufians. Ahí va a encontrar ceras, aceites, cepillos, jabones, todo lo que usted necesita para el cuidado integral de su barba. Yo se lo recomiendo. Hasta acá con los espectáculos por este día. Nos vemos hasta la próxima. Yo soy Héctor Acosta. Yo soy Héctor Acosta.